...o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Como el perro y el gato Darme comer a los patos Como el perro y el gato Buenas tardes Nada, solo quería daros las gracias a vosotros y a toda la gente que ha felicitado a Toby a través de las redes sociales Y bueno, eso sí, concienciar un poco a todo el mundo que tiene mascotas, perros, como en mi caso Pues como dice María Su veterinaria en el correo que nos envió para felicitarle Que no queda semana, que no le nombren alguna de sus consultas Y ese ejemplo lo que hace es que mucha gente no tire la toalla Y que con esfuerzo y ilusión se consiguen cosas a veces inimaginables Y estoy totalmente de acuerdo con ella Bueno, un abrazo para todos y buena tarde Pues muchísimas gracias Aquí estamos ¿Dónde? En Onda Cero ¿En qué programa? En Como el perro y el gato ¿Con quién? Pues mira, está Óscar Aguilera llevando la máquina Está Beatriz Ramos Jiménez llevando la producción y prácticamente la dirección del programa Y conectándonos con todos vosotros en este momento a través del Como el perro y el gato en Facebook Nos podéis ver en directo Y como no, también está Noelia Garro Muy buenas, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Garro? Feliz, feliz, como una perdiz Me alegra Sí, porque la lombriz es de Bea, ¿no? Beatriz la lombriz y tú feliz como una perdiz Ya tenemos dos id Y Iván Cortiz Y yo, pues, feliz como un... que nos rima más con ti Feliz cuando va a sacar aquí Bueno, cuando como pan cortiz Muy bien, fantástico 608-354-383 608-354-383 Si quieres participar de alguna forma en este tu programa Que ya sabes, hablamos de animales, del buen rollo, de cómo cuidarles Y de las cosas que no entendemos que algunos hacen con ellos Insisto, 608-354-383 Como el perro y el gato en Onda Cero Y este fin de semana, como siempre, estamos buscando animales En este caso, a un pequeño animal carnívoro de la familia de los mustélidos Sí, allí estuve viendo, de vuelta a casa, un capítulo en Netflix de Padres de Familia, que me gusta mucho Y se moría Brian Era un capítulo en el que el perro moría ¿Qué me dices? Sí, tío, durísimo Pero tú sabes que después vuelven en el tiempo y lo pueden rescatar Pero el caso que fueron a adoptar otro perro Y dijeron, tú más que un perro deberías adoptar un... ¡Ay! Del animal que estábamos buscando Y cuando iba en el metro, digo, qué casualidad Este pequeño carnívoro es originario de Europa, África y Asia Occidental Y está considerado como un animal muy inteligente dentro de los animales domésticos Por encima de nuestros valorados perros Sí, señor Posee un cuerpo alargado, flexible, patas cortas, diminutas orejas redondeadas Y un pesito aproximado de kilo, kilo y medio ¿Para qué quiere más si con eso le llega? Menos que una bolsa de mercadona Llena El color de su pelaje está entre el marrón y gris combinado con blanco y con hociquitos rosados ¡Uy, hociquitos rosados! ¡Uy, qué me he comido, hociquitos! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! Pero esto... ¿Qué me estás diciendo, tío? Parece una nutria Es una cucurbitácea para la muchina Sí, sí No es una gallina, ¿eh? Poseen un oído y un olfato muy por encima de los seres humanos Lo cual no es raro, más con esta época de alergia De los que se sirven para la caza de pequeños mamíferos ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cómo se los comen! Son animales solitarios y de costumbres nocturnas Que duermen entre 18 y 20 horas cuando pueden ¡Qué barbaridad! Cuando no les molesta a nadie, no les suena el despertador ¡Qué barbaridad! Y de ahí su actividad cuando están despiertos, que se vuelven todo locos Hombre, perdóname Si te tiran 18 o 20 horas dormido En las 4 que te quedan, 4 o 6 horas, tienes que quemar el mundo O sea, claro, como si están tomando un Red Bull Hoy en día se ha convertido en una mascota excelente Y en los Estados Unidos de Norteamérica está considerado como el segundo animal de compañía Por eso aparecía en esta serie Padres de Familia, que es muy, muy, muy americana Muy, 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 muy Como el perro y el gato, arrobandocero.es Y ya has visto el capítulo que digo y sabes qué animales estamos buscando O si no has visto el capítulo, pero lo sabes, también puedes utilizar el WhatsApp 608354383 Todo esto para llevaros un maravilloso premio de Men for Sun Ahí está, Men for Sun, productos de la higiene, de la belleza y de todas las cositas buenas ¿Qué nos trae hoy? Hombre, pues hoy nos trae un champú acondicionador Dices, pero si es que tienen de todo Bueno, pues también tienen un champú acondicionador Para que tu perro, para que tu animal de compañía de tamaño mediano Puedes recibir 8 lavados con un bote Con un botecico de estos, 8 lavados ¿Pero a la vez? No, si le lavas 8 veces, pues igual se queda un poquito así como los dedos, ¿no? Arrugadillo Sí, arrugadillo Se me ocurre un claim nuevo para este producto que podía ser... Miedo me da Men for Sun, porque él lo vale Porque él lo vale Claro, con champú acondicionador, desvela los laboratorios Sparkoff No, en este caso no, ¿eh? No, no le hace falta, Men for Sun son líderes Tiene su propio laboratorio Producto muy concentrado, producto con formalización muy estable 5 años de caducidad, o sea, te dura el producto un mogollón Componentes suaves, naturales, poco agresivos, pH adaptado a la piel del perro Eso es lo más importante ¿Y qué tiene? Pues hombre, si es un champú acondicionador, incorpora crema acondicionadora ¿Para qué? Pues para los pelajes enredados y anudados Facilita el cepillado después del baño Hombre, caduca en 5 años, pero que no se te caduque lavar perro Lavar perro, dale, úsalo, gástalo, que para eso lo compra Y échale el acondicionador, que además elimina la electricidad estática durante el cepillado De esto que se acerca el perro a algún lado a la tele y de repente los pelos... Sí, eso me pasa a mí mucho ¿Con la barba? No, pero que toco a lo mejor un poco de puerte, claro, y me da electricidad estática A ti te da más con los pelos de la espalda Sí Generalmente No tengo Sí, pues ya sabéis, Menforzant champú acondicionador para vuestro mejor amigo Es en serio, champú acondicionador, como todo lo de Menforzant, natural, efectivo En menforzant.com y recordad que los gastos de envío son gratis ¡Gratis! ¡Gratis! Ah, está muy bien, tío Mira, espérate, que han hecho una gracia nuestros compañeros Así cual Sí, sí, sí Estáis muy bien, estáis muy creativos, gracias, de verdad Ahora os ponemos una medallica de latón en el pechín Creo que guionistas están perdiendo el cine español No, no, pero vamos a ver, todo el mundo vacila de guionistas, un equipo de guionistas Perdona, nosotros tenemos el mejor equipo de guionistas Lo que no sé es dónde están, pero los tenemos ¿Pues sabes por qué suena esta música? No lo sé Por lo que voy a contar ahora mismo, escucha ¿Qué puede ser esto? Te lo trae a la infancia Si ayer hablé de que cuando era pequeño me llevaban al campo Cuando era pequeño también me gustaba que me pusieran películas de Disney, como esta que suena Espera, espera, espera Mira la tabuleta ¿Tú lo sabes, Gago? Creo que sí, Dumbo ¡Dumbo! ¡A ver, Gago! Es que estaba cantado Como está de moda, vamos a decir Dumbo Vale, no es por eso Vamos a hablar de Dumbo De Dumbo, no la que ha hecho Tim Burton Porque Tim Burton ha hecho un remake ahora muy bonito Sí Con un montón de gente ahí guay Bueno, se supone, no la he visto No la he visto yo tampoco, pero va a ser maravilloso seguro Porque de Tim Burton Mándanos unas entraditas Que a mí Tim Burton me vuelve loco Bueno, pues resulta que Dumbo Dumbo fue realmente un elefante que existió en la vida real ¿Eh? ¿Eh? Espera, espera ¿A que no lo sabías, Oscar? ¿A que no lo sabía, Gago? Yo no ¿Ves? Escuchar lo que os va a contar, Iván Cortés Mira, cuando Por una vez escucharle En Abyssinia Estaba Dumbo Yumbo Yumbo Que se llamaba al principio Yumbo Estaba con su madre en Abyssinia Y vinieron unos franceses Mataron a su madre Rataron al pequeño Yumbo Como siempre Y ahí empezó la cosa Se lo llevaron a Francia Y dijeron Tiene dos añitos No va a durar de aquí a París Se nos va a morir Y cuando llegó a París Pues dijeron Esto se nos muere en dos días Se lo cambiamos a los ingleses Por un rinoceronte ¿Qué me dices? Del zoo de Londres Dijeron Te cambio el elefante Como cambiar cromos Exactamente Porque hasta ahora Se tenían animales Como elefantes asiáticos Solo en cautiverio Pero nunca un africano Porque los africanos Se volvían muy locos Y te destrozaban el chiringuito Son muy salvajes Y entonces cuando Se lo cambiaron a los franceses Por el rinoceronte Allí se convirtió Consiguieron que Scott Un tío que no sabía nada de elefante Lo cuidara Durante seis meses El tío se enamoró de este elefante Y vivió con él en la jaula Con Yumbo Hasta que lo sacó adelante A Yumbo Y Yumbo se iba haciendo grande Y la gente le encantaba Llevarle pasteles Por esto de la antropomorfización La imbecilidad La tontería Y decían en Londres Traerle pasteles Y la gente llevaba El pastel y pastel Y Yumbo se los comía Y la gente por una monedita Se subía encima de Yumbo Y daba un paseo Qué bonito es el ser humano Pero claro Yumbo se iba haciendo grande Y con 16 años Ya empezaba a hacerse Un poquito revoltoso Y cuando cumplió 20 Destrozaba Por las noches Se convertía en Jekyll y Hyde Y por las noches Lo destrozaba todo Y por las noches subía Y por las mañanas Subía a los niños chicos En hombro Pero por la noche la liaba Por la noche destrozaba Todo el chiringuito Pero eso era por la subida De glucosa que tenía Exactamente Era como si se hubiera tomado Un palé de Red Bull El pobre animal Bueno el caso es que La gente del zoo Empezaron a pensar Que eso en cualquier momento Iba a montar un chiringuito Iba a matar a cualquiera Por las noches Lo que hacían Para calmarlo Era darle alcohol Whisky Ah muy bien Es una buena mezcla Porque no sabían Cómo tranquilizarlo Le daban un whisky Y se ponía cachondito Divertido Y entonces no hacía nada Era tranquilo Claro Se iba acostumbrando Al alcohol Bueno cuando se hizo Demasiado mayor Que tenía 20 años Y se le revolucionaron Las hormonas Pues entonces empezó A destruirlo todo Y dijeron Se lo cambiamos Lo vendemos Lo vendemos A un circo neoyorquino A un circo neoyorquino A Pete Barnum Pete Barnum Pete Barnum Era el típico Que tenía el zoo De los freak shows De las mujeres barbuda De la gente con la Midebrocefalia Todas esas cosas Quería tener El elefante más grande Y lo llevó a Nueva York Y lo paseó por San Francisco Lo llevó a cruzar el puente Como el animal más grande Jumbo Jumbo J por la D Que Dumbo Significa tontito Entonces bueno Pues como tontito O sea que Dumbo Quiere decir tontito Bueno como tontito Como tontito Está bien O sea de Jumbo La historia real Pasó a tontito Claro Y se convirtió En un significativo De algo grande Las patatas Jumbo Todo Jumbo Todo lo que era Jumbo Venía de este elefante grande Bueno pues un día Cuando ya era O sea lo único Que consiguió con esto Es estar con otros De su especie Gracias al circo O sea que eso Fue una época Importante para él En su vida Y mejor que estar En el zoológico Pero un día Cuando lo iban a trasladar En un tren Ajá Vino otro tren Y lo atropelló ¿Qué me dices? Lo atropelló Y tuvo una hemorragia interna Y murió Jumbo ¿En un accidente de tren? En un accidente Y Pit Barlow lo que hizo Pues decir Pues mira lo que pasó Es que había un elefante pequeñito Y él con su cuerpo Trató de defenderlo La grandeza de Jumbo O sea para que quedara bien Para que quedara bien Porque lo que hizo después Claro que conseguí la leyenda Porque el tío tenía Un buen olfato Marquitiniano Y lo que hizo Es vender por un lado El esqueleto Y por el otro Disecó la parte Del pellejo Y se lo llevó Lo llevaba con el circo Hasta muerto Hizo negocio de él Hasta muerto Hizo negocio Pues esta es la historia De Dumbo De Disney Viene de Jumbo Y como siempre Pues era un animal Que lo llevaron Los hombres Como no A un sitio Donde no deberían llevarle Y le dieron una dieta Absolutamente equilibrada Para elefante Consistente en Pastelito neoyorquino Y whisky del bueno Lo que hacía era que se le picaban las muelas Como le dolía Pues entonces reventó todo Tenía las artrosis De llevar a la gente encima Si queréis ver La verdadera historia La podéis ver en Giant Elephant De David Attenborough David Attenborough Lo ha hecho para los animales Gigante elefante El elefante gigante De David Attenborough Que es el mejor del mundo Después de Félix Rodríguez De la Fuente Hombre sin duda Sin duda Has estado muy bien Me ha gustado la historia Ahí tenéis Otra vuelta De esta historia Qué lástima ¿Qué me traes? Te traigo Pues este fin de semana O sea perdón Esta semana ha sido El día mundial del teatro El día 27 Teatro Exactamente Entonces hemos preguntado Bueno como ya sabemos Que los animales son muy teatreros A veces Sobre todo los perretes Los que más conocemos Mira últimamente Yo voy a contar una A Rocco Al Chihuahua Está raro Está raro Además yo creo que ha cogido Un poco peso Porque esto lo nota raro Pues cuando tú te pones El pantalón Y tienes que mover Un agujerico del cinturón Bueno pues Rocco Ya no le vale el petral ¿Sabes? O sea está hinchado Está hinchado Está Podríamos decir que está fuerte No Es un teatrero Porque yo creo que Esa pequeña Ese pequeño exceso de peso Está diciendo el tío Cada vez que le dice Vamos a la calle Y dice Para el otro lado No quiere Se esconde No quiere Lo único que le falta Es tirarse al suelo Como diciendo Ah me duele la pata Teatrero No un jeta Total ¿Y qué nos dice la gente? Tenemos unas historias Oh por Dios Cristina Martín Cristina Martín dice Cada noche cuando quiere su premio Da mil vueltas sobre ella misma Con ladridos bajos de dramática Y no para hasta conseguir Que alguno se levante a dárselo Con ladridos de dramática Dramática me imagino Vale También arma drama Cuando se le queda Alguna ramita enganchada En los pelos Ramita a lo mejor Minúsculas Y monta el drama En plan Ay que dolor Que dolor Quítame esta ramita Y dice Cuando comemos con gente Siempre se pone al lado De los demás Pide comida Como si en casa No le diéramos nunca de comer Exacto Tiene que hacernos quedar mal Delante de los invitados Exacto Dice mira Tienen al perro muerto de hambre Dice no que es un perigüe Si Cristina no me da Pues vamos a ver Si estos nuevos me apañan Otro mal Verónica Castro dice Cuando tengo que cortar las uñas El corta uñas está a dos centímetros De su pata Y llora como si le estuvieran Cortando la pata entera Y claro El mundo me regaña Porque dice que le estoy haciendo daño Pero seguro que mi trasto Se está riendo por dentro Si si no Dice no me vas a cortar las uñas Ay que dolor Que dolor Y la otra Pero si no te he tocado No pero eso Eso quiero decirle a nuestra amiga ¿Es amiga? Si Verónica Verónica Quiero decirte que si el animal Tiene esa prevención Es que en algún momento Cuando se la han cortado Le has dolido ¿Sabes? Porque si no le hubiera dolido nunca No tendría ese acto de Ay no me voy a hacer daño Por ejemplo Luca también se queja mucho Cuando le vas a meter al baño Obviamente no se le hace daño ¿Sabes? Pero es Ya pero Él tiene su Él tiene su vida interna Lo que tú valoras Que es normal A lo mejor a Luca No le mola Claro que le sacas De su zona de confort De su camita Y ya Y le metan en todo el agua Báñate tú Alma de Dios Con lo bien que estoy yo sé Kiko Una más Una más Vale Pumuki Que nos ha escrito Pumuki Sí Cuando no quiere irse de la playa Se tira al suelo Con resistencia Para que no lo podamos mover Hombre Eso lo hace Iván Tío Iván clava los mejillones Ahí al suelo ¿Qué va? Sombrillas No llévanme de aquí Perdón manos Ay la playa 608-354-383 Gracias Gago Podéis seguir mandando Lo que queráis 608-354-383 ¿A dónde? A Onda Cero ¿A dónde? A Como el perro y el gato A vuestro programa Unos consejos maravillosos E innecesarios Para vosotros Volvemos ya 608-354-383 Como el cerdo y el pato Ah no Que me he equivocado Como el perro y el gato ¿Sí? Hola cariño Acabo de llamar a Securitas Direct Para ver si podemos poner una alarma Pero si nuestro piso es de alquiler Pues se puede Sin problema Una vez que te instalan La alarma es tuya Y si te cambias de casa Te la vuelven a instalar Protege tu hogar Con Securitas Direct La empresa líder de alarmas en España Llama ahora en 945-4545 O calcula online en SecuritasDirect.es Recuerda 945-4545 ¿Sabías que Que la bodega más antigua del mundo Se encuentra en Armenia? Data del año 4100 a.C. Pablo Rodríguez Pinilla Y Soledad de Juan Te cuentan en Onda Agraria Toda la actualidad del campo Sábados y domingos A las 6 de la mañana En Onda Cero Surtido de Ibéricos Carlos Latre Al frente del mejor equipo de humoristas Queridos oyentes Nos haría mucha ilusión Que vinierais a participar En el programa Viéndolo aquí en directo Tenemos asientos libres Para que venga gente Para que venga gente A la risa Sí, porque es que Esto del humor Es como el sexo Con más gente que tú Gana muchísimo Surtido de Ibéricos Los viernes por la noche A la una y media Ven a ver el programa Envía un e-mail A publicosurtido Arroba Onda Cero Punto es Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Onda Cero Te digo dónde nos vamos Venga Te digo dónde nos vamos Espero que se acercan Porque no tengo ganada ahora ¿Una excursión? ¿A dónde? No, pues nos vamos a Sevilla Cogemos el ave Venga, pues a Sevilla si me gusta Están escuchándonos Eva, Rocío, Pepe y Pepa Ahí está O sea, es como una especie de Ahora ve quién es cada uno Porque a lo mejor Eva es un siamé Un gato siamé No lo sé O Rocío un agaporni Y Pepe un... Una paloma No lo sé ¿Y Pepa? Un palomo Y Pepa un hurón Por ejemplo Por ejemplo Eva, Rocío, Pepe, Pepa Hola Hola, buenas tardes Cuatro personas en uno Esto es como la Santísima Trinidad Pero es la Tetranidad Qué maravilla Sí, es que somos un par Vamos todos ¿Tú quién eres, Eva? Yo Eva, la mamá Joder, menos mal que acertar Sí, señor Sí, sí Tío, Pepe y Pepa ¿Quiénes son? Pepe es el papá Pepe es el papá Pepe es la perra Y Rocío es la hija Uy, ahí hay cachondeíto Ahí hay cachondeíto Pepe es marido Y Pepa es la perra Sí, porque es que además Es como cuando vamos a Madrid Nosotros vivimos en Sevilla Pero vamos mucho a Madrid Y cuando vamos a Madrid Es como que viene el Pepe Y la Pepa Ay, por Dios Es una coña que tenemos ahí El Pepe y la Pepa Que el Pepe es el papá Y la Pepa es la perra O sea, esto tiene más pez Pepe es Madrid va a la Pepa Si no va Pepe es Madrid No va a la Pepa ¿Y Rocío qué edad tiene? Trece añitos Ay, qué maravilla Hija, qué lástima Ya Tenemos un pavito Que no se quiere poner ¿Pavito? ¿Pavito? Yo es que siempre pienso eso Pero que esto es un programa de animales Con el pavo se puede poner Hombre, perdóname Esto que le dice Le dice Con el pavo Claro, le dice Eva Rocío Hija mía, qué pavo tienes Y la niña Quítamelo de encima Quítamelo de encima Están así No dan pa' más Tu ánimo, ¿eh? Fuerza Ya, ya, ya Fuerza Lo hemos pasado todos Hombre, Carlos sabe de lo que te habla, ¿eh? Porque él ha sido Yo he sido pavo Ha sido padre Yo he sido pavo Directamente Entonces estás tú de representante Para contestar a todo ¿Te van a ayudar? Pues sí Me imagino que por lo menos ayudan Me ayudarán, ¿no? Sí, sí Dicen así, sí, sí Cómete tú el marrón, mamá Eva, primera pregunta A ver Necesitamos saber el nombre de cinco animales De cinco animales que tengan una vida muy arrastrada O sea, que vayan pegados, pegados Pero pegados al suelo, ¿eh? Pues mira, una serpiente La sirviente Eh... Ahí has estado bien Ya se ha agotado Quédate La serpiente Una cucaracha Un caracol La cucaracha, caracol Una babosa Una babosa Y... Unas calopendras ¡Y unas colopendras! Sí, señor Es cierto Nos han picado y son asquerosas ¿Que te han picado? Sí Le picaron el año pasado a la niña ¿A la niña? Hace dos años, sí Y la dejaron bien, ¿no? O sea, una reacción estupenda Sí, apañadita Jesús Bueno, qué lástima, hija mía Por cierto Sí, sí Bueno, el caso es que está bien Sí No se ha transformado en escolopendra por las noches Escalopendra aquel El super... Como Fiedermann le picó una... Superescolopendra Superescolopendra Imagínate ¿Qué poder podía tener? A lo mejor ir corriendo muy pegado por el suelo A arrastrar Tú imagínate a Rocío subiendo por las paredes, macho A arrastrar Bueno, ya se creía que se moría Que se iba a morir Se iba a morir Hombre Un trago A ver, a ver Cosas peores se han visto Pero no es lo más normal Segunda pregunta, Eva Necesito saber el nombre de tres animales que no tengan ni pelo ni pluma en la cabeza Ni pelo ni pluma en la cabeza Ni pelo ni pluma Nada Calvo no Lo siguiente Un pez Un pez No tiene ni pelo ni pluma Un gato de estos... ¿Cómo se llama? Elfín 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 Un cerdito No, los cerdos tienen más pelo que... No, no Vete a bichos poco habituales, pequeños, ¿sabes? No, pero el lagartija... ¡Una lagartija! ¡Claro, hombre! Decía el buitre, porque ha dicho... Todo ya era pobre Era muy cerca el águila calva del buitre, por ejemplo Sí, pero el águila calva y el buitre pueden tener plumicas ahí en la cabeza El cóndor Pero una lagartija, tú te la imaginas con un tupé No, no, la lagartija viene deslizante Totalmente Y la última, que no es pregunta, que es prueba Eso, un chiste o una canción sobre mascotas, querida Eva Pero ahí ya que se oiga el resto, ¿eh? O sea, si no, menos a la perra Pepa, el resto se debe decir que oír Bueno, pues... Vamos a ver A ver El pollito Cristín Amarillito Limón Se quedó sin su piqui Por no comer su ración Él se puso a llorar Cuando sin pico se vio Y de su sol que le entró Un pollito se comió ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se comió al final? ¿Se comió un pollito? Un pollito se comió Hombre, pero eso es canibalismo en la canción ¿Es una canción canibálica? ¿Es la historia de un pollito que se come a otro pollito? Más o menos Uf Pero escúchame A mí ha habido dos cosas que me han impresionado Una que no conozco la canción Que es normal Yo creo que se la he inventado ¿El de cuando yo era chica, eh? ¿El qué? ¿Que de cuando yo era chica? El pollito Cristín El pollito Cristín Sí, búscala, búscala No, no, están en ello El pollito Cristín Pero escúchame una cosa Cristín Yo he pensado a otra Pero al final no me han acompañado ¿Y cuál era la otra que estabas pensando? La de Yo quiero a mi mascota De los loonies Yo quiero a mi mascota de los loonies Yo quiero a mi mascota Y el resto de los loonies Espera, espera El resto de los loonies Se te han echado atrás, ¿no? Claro Han dicho que palmartis Casi que cantan mejor Bueno, pues no la encontramos Debe ser que estaba solamente En tu área de influencia De crecimiento Yo creo que se la he inventado, Eva Yo creo que también Que no, que no me lo he inventado Que es verdad Que yo recuerdo Pero vamos Mi hermana si me está escuchando Seguro que se acuerda Pero espera, escúchame Esos son los típicos recuerdos De cuando pequeño Que tú dices Yo recuerdo que te Es mentira Estaba soñando Es mentira Es el que tenía un fiebrón Y se lo inventó ¿Cómo no vas a ir a internet? Escúchame una cosa Pero dime una parte de la letra Y lo buscamos así Que esto va a buscar Canción de la canción El pollito Cristina Amarillito Limón Se quedó sin su piquí Por no comer su ración ¿Lo está oyendo, Bea? Se puso a temblar Cuando sin pico se vio Se vio Esa canción además es terrorífica Y del miedo que le entró Tropiquito se comió Es que mira El pollito se le cae el pico Por no comer O sea que es escorbuto Como a nosotros Se nos caen los dientes Al pollito se le cayó el pico Por no comer su ración Y como estaba muerto hambre Decidió comerse al hermano Qué horror, tío Que lo mató Con una quijada de burro Sí, sí, sí Una cosa terrible Esto es la Biblia En versión pollito, ¿no? El pollito El pollito pródigo Bueno, escúchame Yo vamos a seguir intentando Si sale el pollito este El pollito asesino Hambriento Sí, pollito caníbal Me ha encantado No duermo esta noche No duermo Eva, te vamos a mandar un regalo Para Pepa Y para todos vosotros ¿Te parece? Vale, vale Para Josefa Para Josefa Mírala, lo ha oído Dice, para mí, para mí Es para mí el regalo Y si venís por los mandriles Que venís mucho Me has dicho venir a vernos Leñe Pues sí que va a ser lo pensado Pero luego entre unas cosas y otras La verdad es que Claro que tú dices Además vivíamos muy cerquita de vosotros Pues hija mía Tú dices Entre el museo del Prado Y verle la cara a esta gente Vamos a ir a ver a esta gente Prefiere ver a lo mejor el Rey León Aunque sea al revés Sí que lo he pensado Pero nosotros podemos entrar allí ¿Con Pepa no? Con Pepa es más complicado Pues va Ya, ya Hombre, podríamos Pero la vestimos de mujer Y con el nombre que tiene Pues cuela Le vestimos a Pepa Que viene con nosotros Sí, claro Y a los de seguridad Les han dado un golpe en la cabeza Que son más efectivos Y más buena gente No se dan cuenta Lo de Pepa Tendríamos que gestionar Como lo podíamos hacer Pero Claro, vale Pero hombre, veníron Veníron Si no yo me quedo fuera con Pepa Y usted entra ahí Exacto Mira, me ha encantado la idea 608-354-383 Vamos a decir adiós A nuestros amigos de Sevilla Eva, Rocío, Pepe y Pepa Gracias, bonicos Venga Besos, gracias Gracias Hasta luego Adiós, adiós Y le leemos a Marta Bravo Buenas tardes, Marta Bravo ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Qué tal estáis todos? Breve, conciso y directo A ver si Marta Bravo O Carlos Me pueden despejar esta duda ¿Será más Marta Bravo? ¿Por qué hay tantas crías De cangrejos muertos En distintas playas del sur de Galicia? Se ha comprobado Y no es por contaminación en el agua Os adjunto una foto Que nos han adjuntado Y colgaremos en las redes sociales Que es una pasada O sea, es verdaderamente brutal la foto Os adjunto una foto Y así todo un arenal De 7 kilómetros Eso parece un suicidio colectivo Como la seta de los Davidianos Fliparlo en las redes Dime, Marta Pues a ver Al ser Pequeñajos Sí En muchas ocasiones Se ven afectados Por cambios En la temperatura del agua Sí Entonces pueden ser arrastrados Hacia zonas Donde en principio No deberían estar O no hace tanto calor Pero me da a mí Que va a ser Por algo ambiental Es decir Por un cambio En la temperatura Que les ha hecho Pues no tener suficiente Es que es una barbaridad Son miles y miles Y miles de ejemplares Yo diría que Hombre, no sé si llegará A cientos de miles Pero vamos Se ve un trocito de playa En la foto Y es horrible Probablemente sí Puede ser Pero sin irnos aquí de madre El cambio climático Sin duda Exacto, sí Eso es a lo que me refería Se han estudiado otros casos En distintas zonas del mundo Donde el efecto del niño suena Es el cambio de temperatura Que provoca tantas Variaciones Pues han provocado Muertes de miles Vamos De cangrejos Y de otro tipo De crustáceos Que no un niño Con un cubo No, no Que sea un efecto niño También No, no Sí, el efecto niño También tenemos que cuidar Hace daño Pero no Bueno, bravo Yo le pido a la gente Que entre en el En el Facebook De Como el perro y el gato Es ahí donde lo estás poniendo Queridísima Y por favor Comentadlo Y no sé Flipad Flipad Y a ver si buscamos cosas Y hacemos verdaderamente algo Cada uno Por este planeta Gracias, bravo Un abrazo A vosotros Hasta luego Quiero deciros una cosa Muchísima atención Muchísima atención Hoy es domingo Hoy es domingo Y este domingo O sea, today Vamos a ser testigos De una entrevista histórica A las 9.25 de la noche 9.25 de la noche En la sexta En este Nuestro conjunto De A3 Media En la sexta No os perdáis De verdad os lo recomiendo Yo no me lo pierdo No, no, yo ni de coña La entrevista en exclusiva De Jordi Évole Al Papa Francisco En Salvados Programón Periodistón Y en Papa Yo no sé Qué más podéis esperar No os lo perdáis Fantástico Gracias Ivana Has estado muy bien Muchísimas gracias a vosotros Gracias Gracias Oscar Gracias Ramos Y yo quería hacer una pregunta Porque es que llevo toda la mañana Desde que me he levantado cabreado Porque claro Yo leo la prensa Y en el Ahí en tu tablet En tu móvil Como todo el mundo Y es Es que me indigna Me indigna Primero Que los que van a gobernarnos Del partido que sea El 95% No tengan ni la más mínima idea De lo que es ser político Porque no han estudiado para ello Lo cual ya es insultante y ofensivo Para toda la población Que si quieren ejercer un trabajo Tienen que tener una cualificación Pa' político no Pero ya lo acojonante Y digo acojonante Es que metan a toreros en las listas ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Cómo matar animales? En las plazas públicas Estáis muy mal de la cabeza Si queréis votos Currad Y no mintáis Quedáis a Quito 608-354-383 Adiós bonitos No 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 Gracias por ver el video.